¿Qué es el Hospital Vilar de Bo? El Hospital Vilar de Bo surgió como una necesidad por la falta de espacio en el Hospital Maciel, en el Hospital de Caridad, para asistir a los pacientes psiquiátricos. En aquel tiempo los pacientes psiquiátricos se consideraban de larga estadía, no tenían prácticamente ninguna perspectiva de curación y lo que hacían era aislarlos para que no perturbara la vida de las familias o que no fueran peligrosos para los demás. Por 1880 se construyó la Asistencia Pública Nacional, la Comisión de Caridad y Beneficencia construyó el hospital que se llamó el Manicomio Nacional. Y todo el mundo identificaba después la dirección, la avenida Millán, como que era el lugar donde llevaban a las personas que tenían alteraciones de conducta. Y ese hospital lleva el nombre del primer médico uruguayo graduado en Francia, que fue Teodoro Miguel Vilar de Bo. que fue muerto en la epidemia de fiebre amarilla de 1857 asistiendo pacientes y murió en esa situación. A partir de la instalación de ese hospital, allí por 1908 se crea la cátedra de psiquiatría, que no existía como tal en la Facultad de Medicina. Y el primer profesor viene siendo el doctor Bernardo Echepare. Bernardo Echepare encabeza la clínica psiquiátrica y forma a los que vendrían luego a sucederle, como Santín Carlos Rossi, Camilo Paisé, Elio García Aus, y bueno, y después vinieron otros psiquiatras destacados. En el tiempo de Fortunato Ramírez, ya la psiquiatría se desinstitucionalizó, pasando a tener policlínica en el Hospital de Clínicas, que fue la primera policlínica fuera del Vilar de Bo para atención de pacientes con problemas de salud mental. Allí se empieza a hablar de salud mental y ya no tanto de psiquiatría. Y una relación más amigable con las personas, que no hacen sinónimo de internación, sino que es el contacto con alguien que les ayuda a encarar los problemas que tienen en la vida cotidiana. En el hospital, Vilar de Bo tuvo origen el psicoanálisis en Uruguay, de la mano de dos médicos importantes. Uno era Valentín Pérez Pastorini, que fue el que inició, y también Rodolfo Agorio, que fue el que condujo la formación de los primeros psicoanalistas. Y también tiene una raíz con el arte, porque algunos artistas que tuvieron allí su pasaje, dejaron una obra importante que fue reconocida mucho después de su muerte, como es el caso de Raúl Javier Cabrera, Cabrerita, que su obra fue expuesta hace poco tiempo en el Museo Nacional de Artes Visuales.